Oh, solamente deja de notar, que somos tu poder de notar, que la enamoré de su verdad, que la humildad. Oh, no se suena, no se suena, no se suena, no se suena, que olvidar, que la humildad, la humildad, la humildad, la humildad. Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa, la vez que quiera aqui, da una cosa, ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Eso! ¡Eso! ¡A vosotros lo creen que nos aparece! ¿Cómo está? ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete! Así sé que no existe el mundo Para saber que ella A tu casa nunca te brinda el forzón Para tomar el cuerpo Y no olvides de dar tu orgullo Y yo voy a necesitar Para cuando quiera regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tú vas a amar en ti Déjame ser feliz No tengo mujer por mí Te voy a estar mejor sin ti Tanta bella la gente Que yo te jodí A mi mujer no la vi Es que es la madre que me diste Cuando me perdiste Es que yo perdí Cuando te conocí De vuelta, por la vuelta Toda mañana pa' abajo me suelta De vuelta, por la vuelta Me voy a levantar Hasta la cima de la vuelta De vuelta, por la vuelta Llamas de la fruta Para su vuelta De vuelta, por la vuelta Escucha el video Pero me voy a apierta De vuelta, por la vuelta Como de bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, por la vuelta Sigue con ella y vete por ahí De vuelta, por la vuelta ¡Vamos! ¡Vamos! en Instagram, lo que vos te haces, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea, eso, y puede que no te vayas pa' cargar, a la enferma y a la enferma, a guardar vacaciones, y calificaciones, muy lindo en Instagram, lo que vos te haces, pa' que yo vea cómo te va de ver, pero te haces falta, porque vamos, nos encontramos tanto. Ya quedó nato, se mató, voy a pensar en lo bueno, algo bueno tendrá, voy a pensar en lo bueno, y eso no va a cambiarnos, voy a pensar en lo bueno, un poquito más alto el coro, voy a pensar en lo bueno, que no lo oigo, que no lo oigo, voy a pensar en lo bueno, y se ve bien el buleba, voy a pensar en lo bueno, un poquito más alto del coro voy a pensar en los perros una vez más por bien alto aunque lo malo sea malo voy a pensar en los perros claro, vamos a pensar en los perros, muchas gracias gracias a los perros pero la comisión de apoyo de la peña, el grupo de trabajo de la peña dijo, vamos a complicarlo un poquito pero es fácil, estas tres personas van a escoger, que van a hacer ya tienes prenda no, te lo pongo a sacar, tu estabas fresca pueden elegir entre bailar, cantar, decir un poema responder preguntas cualquier cosa, que nada de competencia es increíble, a ver no, te lo pongo a sacar 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 pero más tarde que en mis fracasos yo me refugiara en ti y ahora ya ves lo que pasó al fin nació el tremendo cansancio ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!